Cali bonita, eres un Edén, de vallas hermosos y lindas mujeres que siempre soñé Claro tu cielo, lindo amanecer, tu campo florido lleno de riquezas me ha visto crecer Por toda tu canta linda en Cali, por tu tierra generosa en Cali y porque sigue la cumbia en Cali, en Cali yo moriré Por toda tu canta linda en Cali, por tu tierra generosa en Cali y porque sigue la cumbia en Cali, en Cali yo moriré Cali bonita, eres un Edén, de vallas hermosos y lindas mujeres que siempre soñé Claro tu cielo, lindo amanecer, tu campo florido lleno de riquezas me ha visto crecer Por toda tu canta linda en Cali, por tu tierra generosa en Cali y porque sigue la cumbia en Cali, en Cali yo moriré Por toda tu canta linda en Cali, por tu tierra generosa en Cali y porque sigue la cumbia en Cali, en Cali yo moriré Cali bella y preciosa Por toda tu canta linda en Cali, por tu tierra generosa en Cali y porque sigue la cumbia en Cali, en Cali yo moriré Por toda tu canta linda en Cali, por tu tierra generosa en Cali y porque sigue la cumbia en Cali, en Cali yo moriré Por toda tu canta linda en Cali, por tu tierra generosa en Cali y porque sigue la cumbia en Cali, en Cali yo moriré Cali bella, 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 cal